Documentos al día y en especial los dispositivos de seguridad. Esos dos aspectos son el objetivo de las inspecciones que realiza el Servicio Nacional de Guardacostas en las embarcaciones que brindan servicios de tour. Aquí en el Pacífico Sur, los turistas que van a la playa buscan hacer sus paseos en lancha y por eso las autoridades vigilarán de cerca para que todos los requisitos de seguridad se cumplan al máximo. En esta época pues tenemos muchísima afluencia de personal o de turistas, tanto extranjeros como nacionales en las diferentes playas del país, por lo tanto nuestro dispositivo va hacia revisar documentación y dispositivos de seguridad para que el usuario se pueda garantizar un buen uso o un buen servicio en caso de una emergencia. Para las autoridades, la responsabilidad de un recorrido seguro tiene que venir desde las dos partes, tanto del turista como del operador. Lo que busca el Servicio Nacional de Guardacostas es crear conciencia, tanto en el usuario como en los que brindan el servicio, de la necesidad de garantizar tanto uno hacia el otro, tanto la seguridad en los dispositivos como en la documentación de la embarcación. Estas revisiones ya iniciaron, debido a que la afluencia de turistas comienza a aumentar en las zonas de playa y se espera un incremento importante en las últimas dos semanas de 2019. Entonces el Servicio Guardacostas va a solicitar a cada embarcación que brinda este servicio que tengan su certificado de navegabilidad al día, que tengan los seguros y principalmente que anden los dispositivos de seguridad, o sea, chalecos salvavidas. La recomendación es que si usted se sube a una embarcación, siempre verifique la presencia de chalecos salvavidas y otros elementos de seguridad.